Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bendiciones, le habla Javier. ¿Qué onda mi gente? Yo soy Eric. Bueno, ahora venimos a una fecha especial, el Black Friday. Black Friday, ¿qué? Lo que encontramos aquí, estamos grabando, van a ver que se mueve porque no tenemos el trípode, porque no sabemos si nos van a dejar grabar ahí adentro. Pero esta es la realidad del Black Friday, algunas cosas están baratas, otras no. Hay otras que las tienen al mismo precio y nada más le ponen el precio anterior. Hay muchas cosas que uno tiene que saber comprar. Hay mucha controversia y todo eso, por eso pues vamos a ver. Y ya estamos aquí en el Best Buy, que es un lugar muy reconocido. Por la gente que va acá ya sabe que aquí puede encontrar mejores electrodomésticos. Y no comparar los precios de aquí también, porque vamos a ir tal vez al Walmart también. Estamos también a unos cuantos, a media milla de acá. Así que gente, vamos con todo. Bueno, este es el Best Buy. Esta tienda pues es buena, bastante reconocida y que pues te venden cosas de calidad. Si usted quiere comprar televisor aquí. Bueno, no le decimos cojo porque cojo tiene que tener una membresía. O sea, no está para todo el público, aunque todo el público tiene. Sí. Pero Best Buy es algo reconocido que, cuidado, que pueden venir. Miren, ellos ya compran su televisor. Ese televisor ha de haber costado, ¿con cuánto crees que valió ese televisor? Uno, dos mil bolas. Y estuvo en dos mil quinientos. ¿Cuánto le costó el televisor? ¿Cuánto costó? ¿Mil? ¿Mil? Ocho y feria, pero costó mil. Mire, mil y desde, ¿de cuántas pulgadas? De cinco. Imagínense, de ochenta y cinco pulgadas, mil dólares, Ultra HD. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, eso es lo que encuentran ustedes aquí en el Black Friday. Ay, qué calientito se siente aquí ya. Vaya. Va, aquí está el baile. Este es cincuenta. Cincuenta pulgadas. Eso es fichuiano. Doscientos treinta y siete. No, aquí está. Si te lo querían comprar al contado. ¿Al contado? Sí. Doscientos treinta y siete. Doscientos treinta y siete. Pero, aquí están los televisores, como el que llevó él. Ey, mira, ve. Este de setenta y cinco vale quinientos setenta y nueve. ¿Qué está bueno, la neta? Quinientos setenta y cinco pulgadas. Es un televisor grandísimo. ¿Cómo se ve la serie? ¿Esta serie es de la más reciente? No, no es de la más reciente. Esta serie no es la más reciente. Pero, sí, esta una es cuatro K, Smart TV. Pues, es básicamente lo que necesitas. Ajá, está bien. Sí. Bueno. Vamos a ver aquí. Creo que más que todo, en televisores, Giovanni. A mí me gustan los televisores acá. Yo he comprado acá televisores. Me han salido buenos y también cocina. Sí, bueno. Aquí están los precios, diferentes precios. Para que ustedes se hagan una idea. Esta es otra serie. Esta es la QC. Esta serie es todavía mejor. Entonces, ahí están los precios según las pulgadas. En computadoras no he visto algún precio. En computadoras acá, después de que se quemó la otra. Sí, nos quemó la otra. Y entonces, miren. Por ejemplo, esta. Ciento cuarenta y nueve slim. Como para hacer alguna tareita, están bien, creo yo. Los smart watches. Los smart relojes, ahí están también, mira. Samsung, Garmin. Fíjate que en esto siento que no han tenido, no le han puesto precio. El descuento. El descuento. Permanece el mismo, ajá. Permanece el mismo. Vamos a dar. A ver si no los regañen aquí, porque aquí estamos grabando. A ver si no los regañen. Vaya, ahí está esto. Vamos a ver qué más encontramos aquí. Son monitores. Como en computadoras, Johnny, como que no tienen mucho... No tienen especiales. No tienen especiales en... ¿Mátenes? Fíjate que a mí es lo que me gusta más, Javier. Entonces, son las teles y los juegos de video. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque en los juegos de video sí hay, este... ¿Cómo se llama? Descuento. Miren. Esta tiene, me encanta a mí, la verdad, la gente. Aquí va a encontrar también otro deal, que es de que las open boxes, Chele. Open boxes son las que la gente compra y por alguna razón ya no las quiso y te la dan más barato. Sí, es cierto. Vamos a ver en cuánto compramos la FIFA aquí, Juani. Vamos a ver, FIFA. Esta vale... Ah, sí, la que está al principio ya. Tienen muchas teles. Vaya. Va, Javier. En internet y en el Walmart, yo hace dos semanas fui, valía 79 el FIFA. Vamos a ver. Pero yo no sé si es FIFA, yo que es FC, ¿verdad? FC 24. Ok. Vamos a buscar aquí el 3-Stations. Vamos a ver cómo está aquí. Sí, está lindo. FC 24. FC 24. Este es en... En Switch. En Switch. Vamos a ver allá y vamos a ver el precio ya. En la caja. Estamos aquí, este es el Nintendo Switch. Tenemos que buscar el de ahí. Ah, ajá, cierto, tenés razón. Pues aquí está, mirá. Pero no está el 4. Este es un 4. Sí, verdad. Ahí tendría que estar todo loco. Sí. A ver. ¿Será que ya se vendió? Será porque viene a 12 dólares. El Dragon Ball, 14 dólares. El Cup set vale 30 bolas. Uy, ese juego tan aburrido que es. ¿Vale 30 bolas? No, esto es divertido. No, yo no he jugado. Yo ya voy a estar cerrado. Mira, aquí está el PlayStation 5. Es Podemán 2. Órale. ¿Dónde está verdad? No está Bueno gente, seguimos bajando Bueno gente esto es lo que le digo yo, estos son los open boxes donde usted puede venir y comprar también son de los que la gente viene y ya no los quiere que lo compró y no les pareció y aquí están unos ya están sin su caja pero yo se los recomiendo algunos salen bien, no es que tengan algo así que miren estos son los open boxes otra cosa miren qué bonito este setup de Nungamer una pantalla curviada si ustedes lo pueden ver miren miren cómo es de curviada miren el teclado el cpu está bonito la verdad muy bonito no sé si todo le va a costar no pero está bonito la verdad esto aparte con esto por todos mil dólares pero está bonito gente muy bonito el teclado la verdad y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de casa, como reaflix cocina de todo, miren me encanta a mí porque usted puede encontrar todo aquí un microwave de toda variedad puede encontrar aquí miren esta es una freidora de aire para licuado muchas cosas, la verdad que sí muy bonito bueno, bueno, esto es lo que compramos Giovanni sí, vamos a decir algo Mateo quería el Spiderman 2 y habíamos dicho que quería 79 y valía el mismo precio así que no, agarramos esto, miren esto valía 99 precio normal o más de 100 dólares y lo encontramos a 69 y encontramos estos JBL así tan bonitos valen 29 dólares eso regular vale supuestamente 69 o 80 agarramos esto y pues ahora vamos a mostrarles cómo está el Walmart vamos a la Walmart para que ustedes comparen los precios señores, porque la verdad que como les digo no siempre es el Black Friday como tal, verdad incluso te voy a decir una cosa estaba leyendo yo que en El Salvador multaron algunas algunas tiendas por hacer eso de la publicidad engañosa publicidad engañosa sí, es que también es que existe se andan aquí te voy a decir una cosa nosotros aquí no hicimos demostración pero había una cosa que la pusieron en un lugar que no debía y estaba bien barato sí, salía que valía 3.99 3 dólares 99 y era uno para también unos voz para los oídos pero como la muchacha nos atendió bien y todo porque regularmente cuando usted encuentra uno de esos en cualquier tienda usted dice no, yo no voy a hacer precio así que yo lo quiero que me lo den sí, nosotros podíamos pelear en esa forma pero para qué para qué no que le podían regañar a ella entonces sí vamos a la Walmart así que ahorita vamos a presentar en la Walmart bueno señor hoy estamos aquí en el Walmart ya estamos aquí vamos a ver vamos a ver los televisores a los que nos importa perdón a los televisores y los juegos de videos sí, vamos a ver qué tanto hay aquí de descuento y a ver a ver qué tal que lo que nos encontramos aquí en este viernes y si encontrar el juego de Mateo barato sí porque el juego de Mateo está en 70 dólares si no, mi gente hasta el otro próximo viernes negros no, no, no está todavía falta aquí está muy famoso el Cyber Monday entonces dicen que todavía es más barato todos por línea así que viene con todo esto Ivani vámonos vámonos entonces entramos a la Walmart bueno Javier aquí aparte de que te venden a Electroméxico es un supermercado también porque te venden verduras groceries y ropa es como el Walmart de El Salvador pues prácticamente esto es igual pero donde se pone barato son algo electrónico y cosas de carro verdad exactamente herramientas pero aquí hacen una sola barrida con la ropa de Navidad sí, sí aunque ahora miro que está bastante surtido pero vamos a ir a ver ahí a ver qué vemos que todavía hay ropa de verano a muy bajo precio si quieren rematar acuérdate que las empresas los negocios americanos siempre van renovando cada año sí ellos lo que quieren es rematar todo esto entonces es de la ropa de varones de varones me gustan los telequitos fíjate que te voy a decir algo algo que está de moda y me lo dijo mi suegra son esas camisas miras cuadriculadas voy a acercar esas ya me compraron uno para el frío no vamos para el frío yo quiero por como un tipo de esta pero un chalequito chalequito un chaleco voy a dejar yo se va a medir el chalequito vamos a ver primero vamos a tener algo así pero te voy a decir algo Javier aquí he visto nomás hasta el 2x no hay 3x si bueno ahorita vamos a buscar bueno pues hemos llegado al área de los juegos gente vamos a buscar aquí el backbone ese porque allá solo había uno y entonces vamos a ver si aquí lo tienen supuestamente lo tenían ahí está ahí está miren y a como lo tienen en internet 69 ok ahorita lo decimos ahora acá está el mejor porque yo tengo de veros el joven de Mateo todavía está caro todavía está caro no ha bajado miren vamos a ver entonces es el 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 y si no está el otro año bueno ah no encontramos también lo que es Javier el 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 fc 24 que ahora se llama así que es el FIFA sabes que Mateo vamos a ver ahorita en línea cómo están y compramos una tarjeta ante el peste pero la gente mire yo voy a dar una vuelta también a lo que son los televisores pero este es el área de los juegos de vídeos a mí la chile y mateo tenía razón es que este niño sí sabe mira ahí está el backbone pero para de de xbox y este solo es para android mira y este no ha bajado de precios mira javier vale 99 bueno aquí están las telas mire aquí va a encontrar de toda variedad también pero creo que creo que el best way le gana en el sentido que tiene más variedad y calidad están baratas, están baratas, sí está bien miren son bonitas creo y esto es todo las tablets las computadoras creo que el best way tiene más variedad pero así es la cosa bueno señores ya compramos mira estos son otros especiales la clearance 219 aquí 129 219 pero como sigo diciendo yo no me han convencido las especiales para mí la verdad que sí nomás ese backbone sí está barato sí este sí pues aquí también lo compramos y compramos bueno también fifa estaba desde que salió hasta 100 dólares iba a costar está a 30 dólares 30 dólares 30 dólares y nuestro y el mío porque el niño agarró su bien el best way este y confirmado señores este niño tenía razón hay de esos para xbox xbox pero son android este es para iphone aquí está otro especial aquí está barrido pero tienen especiales de de televisores que para mí están mejores que ayer lo que están vendiendo el best way 668 458 65 por rara pero aún así siento que el televisor está barato entonces está barato pero yo también dije lo mismo creo que el best way tiene los mejores entonces señores si ustedes quieren venir aquí a black friday quieren ver los especiales pues quiero decirles que no es todo realidad de que esos dan especiales hay algunas cositas que podemos decir si es cierto es cierto valían tanto y ahora valen menos si pero pero no ahora vamos a a a hacer el otro video del cyber monday al cyber monday al cyber monday todo lo que hay en línea y cuánto se gasta así que por cierto gente también queríamos hacer un video de cómo comprar vuelos baratos la verdad si vuelos baratos este y también ustedes van a ver este video señores que viven en Houston y en Dallas vamos a estar de viaje por tres días así que queremos ver ahí este que es lo que encontramos recomienden los lugares para ir a visitar y para hacer los buenos videos en Dallas Texas y un día en Houston si así que vamos a estar en esos lugares y vamos a empezar a estar dando como un tour en todo Estados Unidos ¿verdad Ivani? queremos conocer Estados Unidos la verdad si queremos conocer bastante todos los estados y sus lugares especialmente las cosas latinas de que nosotros somos latinos y queremos conocer gente y la comunidad latina en Estados Unidos así que señores así que comenten ahí creo que podemos ir a visitar a Houston y a Dallas y ya ustedes saben vamos a queremos hacer ahí videos bonitos para ustedes si señores que así que gente no se olviden de suscribirse activar la campanita la verdad y comenten por favor y denle like y compartan para llegar a 20.000 y no hemos llegado ¿qué pasa muchachos? ayúdanos por favor a llegar a 20.000 mire que estamos cerquitos la verdad pero muy agradecidos que los videos ya que están pegando también muchísimas gracias señores así que bendiciones y les voy a dar estas imágenes de los especiales gracias 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 por ver el video.